El doctor no ha hecho ningún comentario sobre la condición de mi esposa. Llevamos aquí ya ocho meses, el doctor no espera ningún cambio cercano. Negra, negra, ¿tú recuerdas todos los momentos lindos que pasamos juntos? ¿Quieres que te lo recuerdes? La vida nos une en amor y devoción. La vida nos separa en dolor y tristeza, pero aprendemos cómo volver a vivir, esperando que el amor nos vuelva a reunir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!